Ahora estoy picando las pecanas. Deben quedar así finamente. Les aconsejo que no deben ser procesadas ni licuadas. Voy a enseñarles a hacer un arroz. Muchos de ustedes ya lo saben hacer en casa, pero para aquellas que no lo saben, quiero decirles que el arroz peruano generalmente viene embolsado. Debemos lavarlo para que no salga pastoso, quitarle un poco de almidón y salga bien graneado. Procedemos a lavar el arroz para luego escurrimos completamente el agua. Y luego nos vamos a la olla arrocera. Ponemos un poco de ajos. Estoy preparando el arroz. Muchos de ustedes ya lo saben hacer en casa, pero para las que no, hemos puesto en la olla arrocera dos cucharadas de ajos molidos, cuatro cucharadas de aceite y una de sal. Luego de tener el arroz ya dorado, vamos a lavar el arroz. Es necesario siempre lavar el arroz porque viene embolsado, quitarle un poco el olor, el almidón, para que nuestro arroz salga completamente fuera de estos olores y sabores de la bolsa. Procedemos a poner el arroz en la olla con los ajos ya dorados. No necesariamente tienen que estar los ajos transparentes. Le damos una vuelta y luego ponemos el agua suficiente. Unos dos dedos que cubra el arroz. No es necesario ponerle demasiada agua porque luego nos saldría el arroz un poco de repente cremoso. Con estas cantidades el arroz va a estar exactamente graneado. Procedemos a colar el caldo donde ha hervido la gallina. Ponemos el caldo. Les expliqué en principio la cebolla, los ajos enteros y la pimienta entera. Un tip, el ají de gallina en el aderezo lo que vamos a hacer no lleva ajos molidos. Los ajos están en el caldo de la gallina. Luego con este caldo remojamos nuestro pan completamente remojado. Desmenuzamos un poco con la cuchara. como verán no hemos quitado la corteza del pan. Dejamos que todo esto remoje solamente con el caldo. Todavía no estamos incorporando la leche. Tenemos ya la cacerola con el fuego muy caliente. Echamos un poco de aceite. Echamos un poco de aceite. Echamos la cebolla. Echamos un poco de aceite. Echamos un poco de aceite. Echamos un poco de aceite. Colocamos un poco cristalizardos. Echamos un poco de aceite. Echamos un poco de aceite. Y dejamos que la cebolla cristalice, no dorada, solo cristalice. Muy bien. Luego procedemos a echar el gafí. Este derece se tiene que, ahora sí con el ajini, tenemos que dorar hasta que todo esto, se suelte del fondo de la olla y quede como acaramelada. El secreto para hacer un buen ají de gallina es este derece, hasta que quede acaramelado.